Recordar a los profesionales sanitarios que hay que concienciar a pacientes y familiares de la importancia de donar y qué mejor que hacerlo con el ejemplo. La sangre no se puede fabricar, tenemos que pensar que cada vez que un paciente recibe una bolsa de sangre alguien ha hecho una generosidad, ha perdido su tiempo, ha hecho un acto solidario y ha donado su sangre, es un tejido, es un trasplante y las enfermeras tenemos que ser capaces de transmitir esa necesidad a la sociedad y qué mejor forma que transmitirlo haciéndolo primero nosotras. Es el objetivo de la campaña Nosotros también donamos Yo también dono, una iniciativa que en esta ocasión hace parada durante todo un día en el Hospital General de Alicante, una manera de buscar el compromiso del personal sanitario e invitarlo a demostrar que además de cuidar y de curar, los profesionales también son solidarios. Conocemos perfectamente la necesidad de sangre que hay y si manejamos los datos sabemos que en un centro como este se ponen 14.000 concentrados de matíes al año. Hay que donar, o sea, si no tenemos sangre hay muchas técnicas que no se pueden hacer, que no hay ningún problema, que está demostrado que no pasa nada, que no se contagia nada, que no, se ha demostrado todo, o sea, encima nos hacen una analítica, nos cuidan, nos dan agua, hay que donar. El Centro de Transfusiones de Alicante necesita cada día 250 unidades de sangre para abastecer a los hospitales de la provincia. Alguna vez me puede hacer falta a mí y de hecho a mi padre no hace mucho, ya no está mi padre, pero le hizo falta, es decir, que esto es bien para todos. Con una donación se pueden atender a tres personas diferentes. Me gustaría hacer una invitación al personal de enfermería a que venga al Centro de Transfusión, por supuesto si viene a donar sangre muy bien, pero de paso también puede venir a conocernos, a ver la labor que hacemos, gestionamos una labor que creemos que es muy importante. Nuestra gestión repercute en salvar vidas a las personas que lo necesitan. Y no solamente salvar vidas como frase hecha, sino como para mejorar la salud de muchas personas que también lo necesitan. Un acto de solidaridad destinado a dar vida.